Vamos a empezar con Daniel Volado. Daniel Volado va a hacer una lectura performática de dos de sus poemarios, Fragmentos y Fantasías, y de cómo introducir un cadáver en un bolsillo. Y para ello, lo acompañan tres músicos. Ana María Cuervo de los Santos... Que no soy música. Bueno, la voz es un instrumento musical, digamos, ¿no? Pero, bueno, si tú quieres... Bueno, pensaba que sí. Rubén Bartolomé García en el clarinete y Javier Entonado en la trompa y el contrabajo. Daniela, adelante. Muchas gracias. Vale, empezamos. ¡Gracias! 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 Como si solo deformes nos reconociéramos y solo a trozos pudiéramos entregarnos! ¡Qué más da! ¡Qué más da! No hay vida que, al mirar la escalera interminable, no encuentre sentido en los peldaños. el abrazo no se funde sin fuego como el metal en Chillida Lecu todo está medio hacer deshabitado en disciplina de hierro también al jardín por aquí y por allá hay trozos de movimiento que el escultor quiso atrapar construía huecos para que permanecieran así a la espera hasta olvidar que lo puntiagudo es una redondez ensimismada hay 780 desapariciones de pájaros y sus cantos cada año hay 780 maneras de vestirse de plumas y volar también hay 780 maneras de olvidar cuando encuentres un lago de juncos y lotos no intentes cultivarlo en cada ovillo del cuerpo hay una alondra escondida que suave y bello canta para aprender a volar leyenda topográfica número 6 leyenda topográfica número 6 los habitantes los habitantes del país de las nubes nunca terminan lo que comienza dejan todo medio hacer sus labores sus afectos sus necesidades viven así porque desconocen la lluvia aunque la lleven en sus entradas leyenda topográfica número 9 a mitad de camino siempre está el final los litófilos los litófilos habitaban una profunda ondonada donde el viento soplaba con la fuerza del olvido con tanta violencia que vivían con piedras atadas a su cuerpo para no verse levantados y arrastrados a lo desconocido fuera de la ondonada se movían con torpeza y gran esfuerzo porque no sabían abandonar sus piedras que decoraban tallaban y pintaban con esmero escribían su nombre historia y sucesos varios ya que el viento soplaba tan recio que se llevaba lejos sus palabras recuerdos y pensamientos era una tierra asolada por el olvido los pocos que amantes de la ligereza se deshicieron de su lastre arrastrados llegaron al otro lado de la montaña que separaba la costa de la ondonada con cerebros vírgenes arribaban entre la gente que no se alejaba del mar esta tribu no olvidaba nada estaban embotados por la memoria sepultados por sus recuerdos se dirigían a la extinción caminaban encorvados cual si les pesara lo que no podían dejar de lado no hacían otra cosa que contemplar el mar como si no existiera la vida fuera de la ola como si esperar fuera lo más parecido lo que no hay como si no se sabe